En este video presentaremos la valorización de la empresa CFR Farmacéutica por métodos de flujos descontados, realizado por Katherine Bravo, Camila Herrera y quien presenta, José Luis Cortés, estudiante de cuarto año de Ingeniería Comercial de la Universidad del BioBio, para la asignatura de Gestión Financiera a Largo Plazo impartida por el docente Luis Améstica Rivas. Para dar comienzo a este trabajo, conoceremos el índice temático, que consta de cuatro partes. Primero, los elementos descriptivos de la compañía. Luego, analizaremos el sector industrial en el cual esta empresa se desarrolla. Haremos un análisis financiero de la compañía para dar paso a la valorización de la empresa. Presentación de la empresa CFR Pharmaceutical es una empresa farmacéutica multinacional líder en Latinoamérica, con operaciones en 18 países en la región, principalmente Chile, Perú y Colombia. Su estrategia se centra en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos genéricos de especialidad de marca. Bajo esta premisa, ha podido desarrollar productos para el tratamiento de más de 200 patologías para el cuidado de la salud en general. CFR mantiene una amplia cartera de productos de venta, bajo receta médica y de venta libre. CFR hoy es parte de Abbott, una compañía global del rubro del cuidado de la salud, reconocida por su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas, mediante el desarrollo de productos y tecnologías que abarcan el cuidado de la salud en toda su amplitud, con operaciones en más de 150 países y cerca de 70.000 trabajadores. La historia de CFR comienza con Nicolás Weinstein Rudoy, hijo de padres ucranianos. Su interés por la farmacología lo motivó a estudiar la carrera de química en la Universidad de Chile. Una vez titulado y con 21 años de edad, fundó la Bautica Italiana. Uno de los mayores éxitos fue Aliviol, analgésico lanzado en 1932 y que rápidamente se convirtió en el de mayor consumo en Chile. Este éxito llamó la atención del laboratorio alemán Bayer, la que adquiere sus derechos en 1939. En 2014, la estadounidense Abbott Laboratories, fundada en Chicago en 1888 y hoy con presencia en más de 150 países, toma el control de CFR farmacéutica, tras adquirir más del 99% de las acciones de esta compañía. Para conocer la realidad de la empresa, haremos el análisis FODA. Entre las fortalezas que tiene esta empresa es el posicionamiento de la marca, posicionamiento del mercado y la diversificación de productos y de mercados. Dentro de las debilidades encontramos los indicadores crediticios y la liberación de licencias. Dentro de las oportunidades que presenta este sector, tenemos el que tiene un alto crecimiento. También presenta un incremento en los ingresos y la venta de productos de alta prioridad. Dentro de las amenazas tenemos los números de competidores, el poder negociador de las farmacias, el cual es relativamente alto, la alta concentración de la cadena de distribución, la volatilidad del tipo de cambio, los altos índices regulatorios propios de este sector. Participación de mercado. A fines del 2011, el laboratorio tenía un 10,6% de participación en el mercado. Estos números iban al alza a medida que adquirían más compañías por el mundo y aumentaba su gama de fármacos que sacaba el mercado. Análisis PESTE. Es un análisis externo que se divide en cinco ámbitos, político-legal, tecnológico, social, ambiental y el económico. El primero es el político-legal. Son factores que afectan directamente a la empresa, como es la Ley 20.724, que es el Código Sanitario que regula los medicamentos, la Ley de Fármacos y el Ministerio de Salud, que es el encargado de velar por el acceso a la población de medicamentos. Tecnológico. La tecnología modifica los patrones de consumo y el bienestar social. Las nuevas tecnologías al conocimiento de la ciencia están revolucionando al sector. La investigación y desarrollo al conocimiento de la ciencia avanza cada vez más rápido. Social. Este es el factor más complejo debido a que, en general, la esperanza de vida de las personas ha aumentado de forma considerable. Además de esto, han aumentado de forma constante las enfermedades crónicas y con esto el uso diario de fármacos. Ambiental. Debido a la contaminación que hay en épocas de invierno y las alergias producidas en la primavera, esto hace que se produzcan enfermedades respiratorias. Y con esto, el uso de medicamentos. Otro punto en esta área es que el laboratorio depende directamente de los recursos naturales. Y el ámbito económico afecta los ingresos y egresos que tienen las personas, la tasa de desempleo que hay actualmente en el país y la inflación. A partir de este momento daremos a conocer la situación financiera de la empresa. Para esto, recorriremos a los estados financieros consolidados que fueron obtenidos del software Economatica desde el año 2010 al año 2013, que es el periodo de tiempo en el que realizaremos todos estos análisis. En el balance, el cual pasaremos a ver en el Excel, en el balance general podemos encontrar datos como los activos corrientes, los activos no corrientes. También tenemos los pasivos, los que se dividen en pasivos corrientes y no corrientes, para dar paso al patrimonio neto que tiene la empresa. El estado de resultado nos sirve para ver la situación actual de la empresa. Acá podemos encontrar cuántos fueron los ingresos netos que tuvo la compañía, los costos de venta que ésta tuvo, los costos de distribución, los gastos administrativos, entre otras cuentas. Y todo esto nos permite saber cuál es la ganancia o las pérdidas que tiene la compañía. Con los estados financieros ya analizados, se procederán a analizar los ratios. Se analizaron índices de gestión, índices de liquidez, índices de endeudamiento y los índices de rentabilidad y margen. Dentro de lo más importante de los índices de liquidez está la razón corriente. En el año 2010, la empresa CFR, por cada un peso de pasivo, tenía 1,616 pesos de activo corriente. Este índice aumentó el año 2011 a 3,66 por un peso de pasivo, para luego disminuir en los dos años siguientes. Este ratio indica que la empresa tenía buena liquidez. Dentro del índice de endeudamiento, analizamos el endeudamiento total. Este índice, desde el año 2010 al 2011, tuvo una caída significativa, mientras que desde el 2011 al año 2013 aumentó significativamente, ya que los pasivos totales desde el año 2012 aumentaron, mientras que el patrimonio entre los años 2012 y 2013 disminuyeron. Dentro de los índices de rentabilidad, analizamos el ROE. Este mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas. Este indicador ha ido cayendo desde el año 2010 al año 2012, que son los periodos en análisis, pasando de un 21% a un 9% en este periodo, ya que la utilidad neta cayó por los aumentos en los costos de las ventas y los gastos administrativos. Además, se vio un leve decrecimiento del patrimonio de la empresa. Para la valorización de la compañía CFR Pharmaceutical, se utilizó el método basado en el flujo de caja descontado, a través de la obtención de la tasa de descuento WAC, la fórmula que se presenta a continuación. Este método determina el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos de dinero que generará en el futuro, para luego descontarlo a una tasa apropiada, WAC, según el riego de dicho flujo correspondiente al país de origen. Para el análisis, se utilizaron los estados financieros de la empresa CFR desde el año 2010 al año 2011. En este caso, se utilizaron los estados de resultados consolidados obtenidos del software Economática, analizando cuatro años como base para estos cálculos, ya que en el año 2014, la empresa CFR es adquirida por laboratorios ABO. A continuación, presentaremos cómo se realizó el cálculo de la tasa WAC. Para comenzar dicho análisis, es necesario conocer la estructura de financiamiento de la empresa. En este caso, la estructura de endeudamiento se tomó el total de la deuda financiera dividido en el patrimonio total de los cuatro años, el cual ocuparemos la mediana, ya que hay valores atípicos dentro de estos. Luego, procederemos a calcular el costo de la deuda, que son los gastos financieros divididos en el total de la deuda desde el año 2010 al año 2013. Igual que la anterior, utilizaremos la mediana. En el RF, obtuvimos la tasa de interés del mercado secundario de los bonos licitados por el Banco Central desde enero del año 2010 hasta diciembre del año 2013, el que nos arrojó un 5,7%. Para calcular el RM, obtuvimos la rentabilidad del mercado, es decir, el ICPA en nuestro país, pasándola a una rentabilidad anualizada, la que nos dio un 11,89%. Ya que el RF era distinto a nuestro KB obtenido por los gastos financieros y la deuda total de la empresa, es que utilizamos Rubinstein. Para calcular el beta de la deuda, con los datos anteriores, nos dio un total de 0,10. Luego, procederemos a calcular el costo patrimonial con KPM. Para obtener este dato, es necesario obtener el beta de la empresa. Para calcular el beta de la empresa, obtuvimos los retornos de la empresa CFR y los retornos del ICPA desde el día 4 de mayo del 2011 al día 30 de diciembre del 2013. Nuestro beta analizado fue de 0,62 con regresión al igual que el mismo número con la fórmula pendiente. Pero dado que el error al cuadrado ajustado es muy pequeño y no es significativo, procederemos a utilizar los datos del mercado norteamericano utilizados de Damo Darán. Con estos datos, desapalancamos el beta de referencia para luego apalancarlo con los datos obtenidos de la empresa. Con una tasa de impuesto del 21% y con un BP del 0,53. Obteniendo ambos datos, podemos proceder a calcular nuestro costo patrimonial KP, que nos da un 13,99%. Con todos los datos anteriores, podemos calcular el WAC, que nos da 10,92%. Con los flujos históricos, desde el año 2010 al año 2013, obtuvimos las variaciones de las cuatro variables críticas a analizar, que son ingresos netos, costo de venta, costo de distribución y gasto de distribución. De todas estas variables, también utilizaremos medianas igual que los datos anteriores, ya que hay datos muy atípicos dentro de estos. Con estos valores, se procederá a realizar la proyección del flujo de caja a partir de las cuatro variables críticas, con base en el año 2013, para proyectarlo en cuatro años como flujo explícito y un último año como flujo implícito. Al realizar las proyecciones, para sacar el flujo implícito, tomamos como base el año número 4, el cual lo dividimos en el WAC ya obtenido anteriormente, menos la tasa G. Esta tasa la sacamos desde los promedios del ROE del año 2010 al año 2013 y la tasa de retención de utilidades obtenida con un promedio del año 2012 y 2013 que nos dio un 45%, lo que nos arrojó un valor del flujo implícito de 4.408.563.605 pesos. Estos valores son traídos a valor presente con el flujo de cada año dividido en uno más la tasa WAC calculada anteriormente, elevado al periodo correspondiente. Luego de actualizados los flujos, se obtiene el valor de la empresa, que es de 4.905 millones y fracción, con una deuda de 2.280 millones y un patrimonio de 2.625 millones. Al día 31 de diciembre del año 2013, la cantidad de acciones era de 8.416.000, por lo que el precio de la acción nos dio 311,98 pesos chilenos. Luego de obtener el valor empresa, se realizó una simulación Monte Carlo con la herramienta REX para ver entre qué rango estará el valor de la empresa y el valor de las acciones. Se realizó con 100.000 interacciones con cuatro variables de entrada, que son las variables críticas para la proyección. Los ingresos con una distribución normal, los costos de venta con una distribución uniforme, los costos de distribución con una distribución log normal y los gastos de administración con una distribución log normal. Respecto a las variables de salida, se utilizaron el valor de la empresa resultante de la suma de los flujos actualizados y el valor de la acción, es decir, el valor del patrimonio dividido en la cantidad de acciones al 30 de diciembre del 2013. Esta herramienta nos arrojó que el valor de la empresa con un 90% de confianza variará en un rango de 0,57 a 8,07 miles de millones de pesos. El precio de la acción con un 90% de confianza variará en un rango de 36 a 513 pesos chilenos. También se analizó la incidencia de las variables en el valor de la empresa. Las variables más influyentes en el valor de la empresa son los ingresos netos con un 95% y le siguen los gastos administrativos con un 48%. La variable menos influyente en el valor de la empresa son los costos de distribución con solo un 0,04%. Para ambas variables de salida se truncó el valor ya que ambas deben ser positivas, por lo tanto, el valor debe partir de cero. Los valores obtenidos en la proyección tanto para el valor empresa como el precio de la acción están dentro del rango entregado por la herramienta RICS. Con esto finalizamos el análisis de la valorización de la empresa CFR Pharmaceuticals. en la empresa CFR mojejitina en la empresaенunay